Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya genial, que todo vaya fenomenal. Aquí estamos en un nuevo vídeo y muchos de vosotros me habéis recomendado el contenido del Grand King. No sé si lo he pronunciado bien. He visto algunos de sus títulos y la verdad que me han llamado muchísimo, muchísimo la atención. Así que habrá que visualizarlos. Pero sobre todo, habéis recomendado uno del Gozo World, cuatro deidades griegas que siguen vivas. Y justamente esta noche pensé que qué dioses habrían sobrevivido del panteón griego, qué olímpicos y titanes habrían sobrevivido después de la masacre, de la destrucción de Kratos. Porque claro, ahí hubo un follón increíble. Podría ser que Afrodita sobreviviera, Artemisa sobreviviera, Deméter, que no sale ni nada por el estilo, pero que sobreviviera. Estia, lo mismo. Vemos figuras de Niké, la victoria. ¿Habrá sobrevivido? ¿Habrá sobrevivido Eos? ¿Selene? Pues no lo sé, pero este vídeo igual puede despejar alguna duda o aumentar y hacernos crecer esas, esas, esas preocupaciones, ¿no? Así que si nos parece mal, ponemos la escena y le damos al play. Mi nombre es Ken, que sean bienvenidos a God of War. El día de hoy vamos a revisar un tema muy, muy interesante, un tema que he querido hacer un buen tiempo. Y se trata sobre los dioses griegos que todavía están vivos. Kratos mató a muchos dioses, muchos personajes, de hecho, de la mitología griega. Dioses y seres mitológicos. Sin embargo, hubo un montón de dioses a los cuales él no tocó. Muchos dioses que supuestamente o técnicamente deberían seguir vivos. ¿Cuáles son esos dioses y dónde están? Pues eso lo analizaremos en este vídeo. ¿Dónde están? Así que sin más preámbulos, ¡empecemos! Muy bien, cuando pensamos en dioses o diosas que han sobrevivido, en primer lugar se nos viene a la mente, por supuesto, la más sexy de todas, Afrodita. Tapa, tapa. Afrodita. Y es que Afrodita, la diosa de, ya saben, la belleza, ella fue una de las deidades que sobrevivió. Vimos en God of War 3, Kratos se hizo muy íntimo con ella, obviamente era opcional. Pero bueno, seamos honestos, ¿quién de nosotros no tomó la oportunidad de hacerlo con Afrodita? En todo caso, de acuerdo al mundo, al universo de God of War... Ella era la hija de Zeus, en la mitología griega es un poco diferente. Asimismo, era la pareja de el dios de la guerra, del antiguo dios de la guerra, Ares. Y de acuerdo a la versión novelada de el primer God of War, ella tenía dos hijos, llamados Sora y Lora. Ella apareció por primera vez en God of War 1, en el primer God of War, en donde nos revela que tenemos que cumplir cierta cosa con la cabeza de la medusa. Aparece, como ya mencioné, en God of War 3. Y si bien no aparece en God of War 2, sí aparece en el manual del juego, como uno de los dioses que supuestamente están en el título, si bien ella realmente no aparece ahí. Ahora, ¿qué pasó con Afrodita? No lo sabemos. Lo más probable es que siga viva, más bien dicho, debería seguir viva, porque nunca se le vio morir y nunca se sugirió que ella debió haber muerto por alguna razón. Otra deidad, otra deidad... A ver, hay que hacer el apunte de que es la amante de Ares, porque pareja se supone que era de Festo, estaba unida a Festo, y existen dos teorías acerca del nacimiento de Afrodita. Que sea hija de Zeus y Dione, una titánide, o bien que haya salido del corte que hizo cronos a los huevillos de Urano, que cuando cayó al mar, pues de la espuma brotó Afrodita. De todas maneras, ¿qué es eso? Afrodita, tienes un minijuego con ella, te cuenta una serie de cositas, pero poco más, o sea, no sabes si sobrevive o no a esa destrucción de Kratos. Lo más probable, lo más probable, que igual Santa Mónica lo hace de X manera, hace que Afrodita salga de ese mundo griego y lo metan, por ejemplo, en el egipcio. Pero obviamente, tengo que leer los cómics y los libros entre medias. Pero vamos, que me está gustando cómo lo cuenta. Que vaya papelón que hace Perséfone, porque es que... A nosotros nos cuentan el mito griego y está idealizado, está romantizado. Hay mucha gente que dice, ay, el rapto de Perséfone, Hades y Perséfone, mis claves, no sé qué. Pero aquí en el Gozo World, en el Chisofo Olimpus, sí que es verdad que te narra, te explica la otra cara de Perséfone. O sea, es que realmente fue raptada y fue obligada a vivir en el inframundo. Hay gente que lo ve como, ay, qué guay, se fueron a vivir juntos, pero es que esta visión podría ser la más real. La apreciación, la perspectiva de Perséfone. Por cierto, otro comentario acerca de lo de Afroita con las hijas, que son las que aparecen en el primer Gozo World. Que tras matar o antes de... Bueno, que aparecen las dos chicas, que no me acuerdo en qué momento del juego es. Pero cuando está en el barco, que se hace el minijuego. Esa se supone que son las hijas de Afroita, pero Afroita tiene un montón de hijos. Tiene un montón, todos unidos, pues eso, carácter violento o amoroso, pero vamos. Matamos en ese juego a Perséfone. Demeter, per se, no aparece en ningún juego, sin embargo, sí es mencionada. Ahora, ¿qué pasó con ella? No lo sabemos. Es posible que ella haya muerto antes del primer God of War. Eso sí, lo único que sabemos, y es seguro, es que se le menciona en los juegos, si bien nunca aparece realmente. Otro dios, otra dios... Yo os voy a decir una cosa. Si nos guiamos por el mito griego, Demeter estaría apoyando a Kratos. La deidad que muchas personas me han comentado es, por supuesto, Apolo. Algunos, inclusive, me han dicho, en el universo de God of War, Apolo y Helios son el mismo personaje. Podría serlo. O algo, no. Son dos dioses diferentes, no tienen nada que ver el uno con el otro, y no son el mismo dios. Apolo es una deidad aparte, si bien no aparece per se como persona, como ser, en el juego. Es mencionado múltiples veces, hay un montón de estatuas de él, e inclusive Kratos llega a usar el arco de él en el juego. Las apariciones más claras, digamos así, de Apolo están en tres cosas. En primer lugar, este mural que hay en God of War Ascension, en el cual vemos a Apolo derrotando al pitón, a esta gran serpiente culebra, con su arco. Arma que, repito, Kratos usa en God of War 3. Otra aparición de Apolo está en la gran estatua que supuestamente le construyó Arquímedes y que Kratos visita en God of War Ascension también. Esta gran estatua que está sumamente abandonada, destruida, y que por lo tanto hace pensar que quizás la deidad está muerta. O sea, porque ya nadie le adora, nadie le rinde tributo, y por eso la estatua de él está descuidada, destruida, o algo pasó ahí. Y por supuesto, la aparición más clara de Apolo es en el traje de él, el cual se puede desbloquear en God of War 3 para Kratos. ¡Oh, cómo mola! La apariencia de lo que podría ser un soldado de Apolo, o Apolo mismo. Ahora, yo no creo que realmente Apolo esté muerto, porque asimismo en la novela de God of War, Atenea menciona a Apolo. Ahora, esta sí es la cosa, Apolo es quizás la deidad más grande, más relevante, que no aparece en los juegos de God of War, y quizás es una de las deidades que más se le menciona, con excepción de quizás Bóreas. Sí, os digo una cosa. Cierto es que, por ejemplo, el papel de Helio y el de Apolo es muy semejante. Los dos son la personificación del Sol. Ese carácter lo fue adquiriendo Apolo poco a poco, al igual que Artemisa, esa vinculación con la Luna. Y, por ejemplo, lo de que no veamos a Apolo en el juego, posiblemente puede haber múltiples teorías, pero, por ejemplo, en el mito oriego, Apolo es un dios con muchísimos atributos, con muchísimas competencias. ¿Podría ser que Zeus se enfadase con él? No sabemos. Bóreas, el viento del norte, es mencionado en múltiples ocasiones, inclusive en God of War, Ghost of Esparta, llegamos a ver una especie de templo dedicado a él, y en ese mismo juego llegamos a usar el cuerno de Bóreas, que es un arma, que obviamente está basada en las habilidades del viento del norte, habilidades frías, congelantes, y en general Bóreas es mencionado en varios juegos, en God of War, Chains of Olympus, en God of War, Ghost of Esparta, God of War 2 y 3. Ahora, al igual que los dioses anteriores, Bóreas nunca aparece, es mencionado, 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 pero nunca aparece. ¿Qué pasó con él? Sí, bueno, como sus hermanos. No se sabe, poco probable. Así que es otro dios, otra deidad, otro ser mitológico griego que está con vida. Y ya que hablamos de Bóreas, hablemos de una deidad con la cual se le asocia bastante en los juegos de God of War, el cual es Helios, y que ya mencioné antes. Ahora, Helios obviamente está más que muerto, re que te muerto. Sin embargo, ¿qué pasó con la hermana de Helios? Eos. Eos aparece en God of War, Chains of Olympus, y sin embargo, el deidad volvió a aparecer. No sabemos exactamente qué pasó con ella, si es que murió, si es que sigue con vida. A diferencia de las otras deidades en esta lista, quizás Eos sí está muerta. Porque en God of War, Chains of Olympus, después de que Helios es capturado por Atlas, Eos aparece y dice, ¿sabes qué? Estoy débil, me estoy debilitando, porque mi poder está relacionado o depende de mi hermano Helios. Entonces, en el caso de Eos, creo que ella es la única deidad que efectivamente podríamos decir y suponer está muerta. El rato que murió Helios, de una forma muy, muy increíble, también murió ella. Y bien, ahora hablemos de otra... Otras, pues puede ser. Aunque de todas maneras, si estaba tan vinculada a Eos, a Helio, pues el N también. Entonces tendría que haberse revuelto todo lo que es el día y la noche. Pero curioso, curioso, sí, sí. Eos probablemente hubiese muerto. Otra deidad que muchas personas siempre me han mencionado, que inclusive algunos han dicho, quizás es la madre del hijo de Kratos, que aparece en el nuevo juego, Artemisa. Ahora, de acuerdo al mundo, al universo de God of War, Artemisa solo aparece en un juego, canónicamente, y aparece para darle a Kratos una espada. Artemisa, hermana de Apolo. En el primer God of War. Ahora, fuera de eso, no sabemos. Artemisa es la diosa de la casa, pero no sabemos qué pasó con ella. Lo que sí sabemos es que Artemisa iba a aparecer en God of War Ascension, o al menos, estatuas esfinges inspiradas en ella iban a aparecer. Aparentemente, de acuerdo al universo de God of War, Artemisa iba a ser un centauro. De Artemisa sí, efectivamente, no sabemos qué pasó. No sabemos si es que murió, si es que sigue con vida. Lo más probable es que siga con vida, porque nunca siquiera se ha llegado a insinuar que murió, o que desapareció, o que pasó con algo. Lo que sí es cierto es que es una deidad, quizás menor, de la cual no sabemos su paradero. Pero sí debo decir que... A ver, Artemisa probablemente, o sea, no era una divinidad que estuviera en el Olimpo, sino que estaba en los bosques con su séquito de mujeres vírgenes, cazadoras, entonces probablemente esa furia de Kratos no le afectase. Pero si realmente Kratos no solamente destruye el panteón olímpico, sino que acaba con todo, pues entonces sí que hubiera... O sea, los mata a todos. Pero claro, Artemisa está en otro mundo, puede ser. Sus habilidades, su apariencia y su historia se ven muy, muy increíbles. Ahora hablemos de otra deidad que aparece muy brevemente en el universo de God of War, y es la diosa Nike, o que ustedes le conocerán como Nike, si es que ven el nombre escrito, porque de ahí proviene la marca de zapatos. Pero bueno, la diosa Nike es una deidad muy, muy asociada con Zeus, con Atenea, con los dioses olímpicos, y que en los juegos de God of War realmente no ha aparecido ella en persona, solo se ha visto estatuas de ella. Es verdad. Y es una deidad que tiene alas. Muy bien. En la mitología griega es la hermana de Kratos. Y hablando de dioses olímpicos, todos sabemos que Poseidón está más que muerto, tuvo una muerte muy horrible a manos de Kratos. Sin embargo, ¿qué pasó con su esposa y su hijo? Su esposa, la que se llama Anfitrita, aparece en los juegos, sin embargo, solo en forma de estatua. No se sabe realmente qué pasó con ella. Nunca tuvo una aparición en persona. De ella se sabe que es la hija de los titanes Océano y Tetis, y por supuesto es la esposa del emperador Poseidón. Y al igual que su madre, el hijo de Poseidón y de Anfitrita, el cual se llama Tritón, aparece solo en forma de estatua, se le ve. Sin embargo, no se sabe qué pasó con él. ¿Se hundieron con la Atlántida o se fueron a otro lado? ¿Fueron huyendo? No sabemos. Lo único que sabemos es que existen en el universo de God of War, sin embargo, no tenemos conocimiento de su paradero. Muy bien, ahora hablemos... Bueno, hay algunos autores que dicen que Poseidón no estaba casado, y que Tritón no era hijo de Poseidón. De todas maneras, si nos quedamos con esa visión de que eran una familia, vivían todos en la misma mansión, en la misma casa dorada, en el fondo marino. Entonces... Hablamos de otro de los villanos, si es que se le puede llamar así, The God of War Chains of Olympus, el dios de los sueños, Morfeo. Ahora, Morfeo técnicamente no es un dios olímpico. Él es el hijo de un dios primordial. Y Morfeo mismo creo que también sería un dios primordial. Ahora, si ustedes recuerdan el universo, el lore de God of War, sabrán que antes de que existan titanes y dioses, habían los primordiales. Los primordiales eran seres de una escala enorme, gigantesca, monumental, astral, que combatieron en una gran guerra, entre ellos se mataron, etc. Y de esta gran guerra se creó el mundo. Ahora, uno de esos dioses primordiales era, por supuesto, Thanatos. Thanatos es el dios de la muerte, el cual reina un territorio que es considerado, de acuerdo al universo de God of War, como un purgatorio. Un territorio en el cual ni siquiera los dioses olímpicos ni los titanes se atreven a meter. Ahora, por supuesto, Thanatos murió a manos de Kratos, pero es bien sabido, es bien sabido que Thanatos tiene un hermano gemelo llamado Himnos. Ahora, Himnos nunca sale en ningún God of War, ni tampoco estoy seguro que sea mencionado. Sin embargo, el hijo de Himnos sí sale en los juegos. Es Morfeo, o al menos es mencionado. Es mencionado en God of War, Chains of Olympus, que una vez que Helios es capturado y que el sol cae del firmamento, está usando su neblina para hacer dormir a todo el mundo, para hacer que el mundo caiga en unas tinieblas irreversibles. A Morfeo, propiamente dicho, nunca lo llegamos a ver. Y lo cierto es que una vez que Helios regresó al cielo, Morfeo se retiró a las sombras, según ellos mismos dicen. Sin embargo, sí queda la pregunta en el aire. Una vez que Helios murió, ¿qué pasó con Morfeo? ¿Regresó? ¿Regresó de las sombras a gobernar ese territorio? Es algo muy interesante, muy curioso. Y por supuesto, lo único que llegamos a saber de Morfeo, quizás en God of War 3, es la armadura que se puede desbloquear para Kratos. Una armadura basada en ese dios, en esa deidad. Finalmente, la deidad en la cual... Bueno, hay que decir que Nyx es uno de los seres primordiales. Es una de las cripturas originales y es la noche, es la oscuridad. Y todos los dioses, incluido Zeus, le guardaban mucho respeto. Y digamos que si cada vez que hablaba, todos callados, ¿no? Entonces, Nyx tuvo numerosos hijos. Y eran personificaciones de cosas a las que le tenemos miedo. Por ejemplo, al miedo, al sarcasmo, a mil cosas. Es la madre de Tánato, que es la muerte, la personificación de la muerte no violenta. Por eso siempre se le va acompañado de himnos, que es el sueño. Es tal Keres, que son esas personificaciones de la muerte violenta. Digamos que todas esas cosas que a nosotros nos resultan un poquitín, las tememos, son las hijas de Nyx. En este caso, Morfeo, descendiente de Nyx, es un poco quien guía nuestros sueños. Porque realmente, porque vamos a ser sinceros, divinidades vinculadas al sueño, y muchas. Está himnos, está Morfeo, está los oniros, los más de mil oniros, los más de mil seres del sueño. Entonces, digamos que Morfeo nos guía un poco. Y en el caso de... ¿De qué podría haber sido de él? Pues lo más probable es que, si la gente muere, deja de soñar. Y por tanto, acabaría desapareciendo. Pero si todavía hay... vida, entonces probablemente Morfeo siguiera ahí. ¿No? Lo cual todos están pensando, realidad en la cual todos creemos que podría aparecer en el nuevo juego de God of War, es por supuesto, Atenea. Atenea técnicamente quedó viva, entre comillas, al final de God of War 3. Le vimos caminar fuera de la escena al final del juego. Ahora, con respecto a Atenea, Cory Barlock, lo único que ha dicho es que ella está vagando por el mundo y que no sabemos realmente qué pasó con ella, que nadie sabe qué pasó con ella. Eso no necesariamente quiere decir que no va a aparecer en el nuevo juego. Yo la verdad, sí quisiera que de todas estas deidades, al menos ella aparezca. Si bien creo que algunas, sí deberían tener una historia final con la que se cierre el capítulo griego, especialmente Apolo, Artemisa, y por supuesto Morfeo. Con Atenea serían cuatro, creo que esas cuatro deidades son las que cerrarían ya los finales cabos sueltos del episodio de la era de la etapa griega. En todo caso, en general, Cory Barlock ha dicho que con respecto a los dioses griegos no se sabe qué pasó con estos dioses, tampoco él asegura que vayan a aparecer en el nuevo juego. Sea lo que sea que vaya a suceder en un futuro, solo el tiempo lo dirá. En todo caso, chicas y chicos, espero les haya gustado el video del día de hoy. Y si es que fue así, no se olviden de pegarle. Ya saben, un gran like y compartirlo ayuda muchísimo al canal. Asimismo, tampoco se olviden de comentarme cuál de todas estas deidades quisieran ver en el nuevo juego. Asimismo, tampoco se olviden que se pueden suscribir a mi canal para más contenido de God of War cada semana y para más contenido relacionado a los videojuegos en general todos los días. Nos vemos conmigo en el siguiente. Yo creo que... A ver, llegué unos cuantos años tarde porque este video es del año... De hace seis años. O sea, hola, por favor, seis años. Y tenía toda la razón al ver esa aparición estelar de Atenea. y con lo que acaba de decir de que está Atenea vagando por todo el mundo puede que la idea esa teoría acerca de que la máscara esa brecha de Odín que estaba tan interesado en conocer y saber más de ella pues igual era Atenea. Oye, esta teoría yo cada vez a principio era yo... Pero ahora digo ¡Ostras! Pues igual tienes razón, ¿eh? Igual tienes razón. Pues me alegra mucho que haya mencionado a tantos seres de la mitología griega. Hay muchos que se quedan en el tintero pero obviamente no se tiene tanto tiempo ni... y que tampoco salen esculturas que si controlamos todos los detalles dices ¡Ostras! Pues aquí salen unos cuantos más pero es que como vídeo está genial. Está genial y han pasado 6 años y no ha envejecido nada mal al contrario y a mí lo que se me ocurre es que en el futuro Santa Mónica podría hacer una especie de homenaje a la saga griega haciendo un Gozowore en el que Kratos vuelva a ver o se presente ante los dioses griegos supervivientes y lo quieran matar no estaría mal sería como ver al Kratos nuevo con experiencia padre pero teniendo que reventar a los dioses griegos porque son ellos su verdadero enemigo no estaría nada mal pues nada espero que os haya gustado el vídeo si así ha sido la idea si nos ha gustado no pasa nada y si es la primera que tenéis en el canal y no os disgusta no dudéis en suscribiros ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!